Ya mi corazón no volverá a amar Porque solo te burlaste tú de mí Ya mi corazón no volverá a amar Porque no me amaste como yo a ti Ya mi corazón no volverá a amar Porque tus mentiras me han hecho sutil Ya mi corazón no volverá a amar Te arrepentirás de hacerme tanto mal Ya mi corazón no volverá a amar Porque lo clavaste contra la pared Ya mi corazón no volverá a amar Tú me ilusionaste sin contemplación Y de Puebla para el mundo Ellos son los chupitones Y de Puebla para el mundo Ya mi corazón no volverá a amar Si con él jugaste solo por maldad Ya mi corazón no volverá a amar Tú lo destrozaste con mucha crueldad Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Gracias.